Aquí les presentamos el video donde un racista y xenófobo insulta a un pobre muchacho venezolano de delivery. Es una lástima pero existen personas como este señor que ofenden y humillan a personas que no pueden defenderse o no tienen los recursos para hacerlo. A este señor se le salió su verdadera esencia y debe ser de aquellos que de igual manera se comportan así con los peruanos humildes y que no son como él. Este señor da pena y vergüenza. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de racismo y discriminación. Di no al racismo. ¿Por qué eres tan idiota para transportar las huevadas? Amigo, ¿cómo te estoy explicando? ¿Qué me estás explicando? Eres un pobre imbécil, idiota. ¿Cómo vas a romper las huevadas ahí, huevón? Yo no estoy tratando nada. Debería tener una bolsa plástica. Eso es la tienda, amigo. Si ven que no te están entregando, hace que te lo entreguen bien. La tienda es lo que tienes que pasar el reporte. ¿Qué tienda, pedazo de imbécil? Oye, ¿tú eres huevón? ¿Qué chucha te pasa de concha a tu madre? Estoy harto de ustedes, ¿sí? ¿Sabes? Estoy harto. Tengo que me pegarte, hijo de puta. Es que te me cago de hambre y me cagaste el almuerzo. ¿No entiendes? ¿Entiendes o no? ¿Entiendes? Sí, señor. Háblame, ese imbécil. ¿Tienes algún problema hoy de concha a tu madre? ¿Lo vas a querer o no? ¿Quieres que te mande un combo a tu puto país, hijo de puta? ¿Ah? Respóndeme, concha a tu madre. Estoy molesto. Respóndeme, hijo de puta. Dime algo. Después que se hiciera viral el video, este señor sube una disculpa en las redes. Ustedes decidan si le creen o no. Mi nombre es Guillermo Miranda y soy el protagonista del lamentable hecho que todos hemos visto en las redes desde la noche de ayer. Un bochornoso hecho cometido en contra de un joven trabajador venezolano, Junio Ramírez. Yo, personalmente, quiero pedirte disculpas de corazón a ti, Junio Ramírez, por haberte hecho sentir tan mal. No hay razón que pueda justificar mi actitud ni los problemas personales por los que haya estado pasando en ese preciso instante ni toda esta preocupación de la pandemia. Podrían justificar que yo te haya hecho sentir de esa manera, por lo cual, quiero pedirte disculpas públicas en primer lugar a ti, de corazón, con la verdad. Me siento muy arrepentido y avergonzado de cómo me comporté. También quiero pedirle disculpas a todas las personas que se vieron aludidas con esta deplorable actitud. No va a existir ninguna justificación para lo que yo hice. Me encuentro muy arrepentido y muy avergonzado y espero que algún día pueda tener la oportunidad de pedirte las disculpas personalmente, con el corazón, de verdad. Te pido disculpas, Junio, y a todos los que se han visto indignados con mi actitud.